Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de una luz. Le pedía yo a las nubes que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela cuando amas, vuela, dile a mi amor que vuelve, dile que ahora estará tan sola. Que nunca más me marcharé. Vuela cuando amas, vuela, dile a mi amor que una paloma. Vuela cuando amas, vuela, dile a mi amor que una paloma. Vuela cuando amas, vuela, dile a mi amor. Vuela cuando amas, vuela. Dile a mi amor. Vuela cuando amas, vuela, dile a mi amor que una paloma. Vuela cuando amas, vuela, dile a mi amor.